Hola a todas y a todos, mi nombre es María José Martínez La Rosa, soy psicóloga clínica y educativa y dentro de los talleres Sentirse Bien vamos a hablar hoy acerca de la ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad en algún momento puntual en su vida o quizá la ha mantenido en el tiempo? La ansiedad se manifiesta de múltiples formas, como por ejemplo, dolores en el estómago, problemas a la hora de conciliar el sueño, palpitaciones, sensación de presión o dolor en el pecho, problemas a la hora de tragar, además podemos sentir temblores en brazos y piernas y un largo etc. Estudios recientes han demostrado que hasta un 20% de la población española ha sufrido en algún momento puntual de su vida ansiedad e incluso puede ser una mayor tasa ya que muchas personas no le dan valor a la salud mental y no buscan ayuda en profesionales de la misma. Hemos llegado a convivir con la ansiedad normalizándola en nuestro día a día, así que hoy veremos algunas estrategias para dominarla y saber qué es, cómo prevenirla y su sintomatología. Comenzamos. La ansiedad es una respuesta común y universal en todo ser humano. Nos puede afectar a lo largo de nuestras vidas. Es un proceso que experimentamos cuando hay una anticipación en forma de incertidumbre, miedo o preocupación que va a interpretarse como peligrosa y entonces se acompaña a una respuesta muy intensa en nuestro organismo que nos imposibilita a funcionar de una manera adecuada en nuestra vida cotidiana. La ansiedad puede aparecer sin estímulo físico previo. Además, sentir algo cierto nivel de incertidumbre o un poquito de ansiedad a la hora de salir de nuestra zona de confort es totalmente normal y adaptativo. pasa a ser una disfunción cuando nos afecta en forma de preocupación intensa o dolor, sufrimiento, cuando realizamos cualquier tarea normal en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver ahora los síntomas de la ansiedad. Os voy a poner por aquí una cajita y os comento. Los síntomas de la ansiedad pueden ser muchos y muy variados. Síntomas físicos, inquietud, nerviosismo, tensión. No nos deja desconectar a lo largo del día, no nos podemos relajar. Siempre estamos pensando en esa inquietud que llevamos dentro. Cansancia o agotamiento, tanto físico como mental. Dificultades a la hora de respirar con normalidad y de manera profunda. La respiración se altera muchísimo ante crisis de ansiedad o sufrir ansiedad a diario. Hormigueo, cosquilleo en manos y extremidades. Palpitaciones, presión en el pecho, taquicardia, sudoración excesiva. Alteraciones de sueño también y problemas gastrointestinales. En cuanto a los síntomas cognitivos y emocionales, vemos una gran preocupación y miedo constante. No podemos hacer frente a la situación porque son muchos los pensamientos negativos que surgen en nuestra cabeza. Sensación de no tener el control de lo que está ocurriendo y va a pasar. Irrectabilidad por tener que hablar con otras personas, reuniones de trabajo, hablar en público, etc. Pensar de manera frecuente sobre hechos negativos que ocurrieron en nuestra vida y que están interfiriendo a día de hoy. Dificultades para concentrarse, para mantener esa atención y fallos en la memoria. Dificultad para tomar decisiones, inseguridad, sentimientos de tristeza, frecuente y mal humor constante. Autoestima baja, no nos valoramos lo suficiente. En cuanto a los síntomas conductuales, tenemos evitación de situaciones para no enfrentarnos a ella. Dejamos de subir en un ascensor porque nos ponen muy nerviosos, no acudimos a reuniones sociales, también ante la situación en la que estamos viviendo ahora mismo. Pérdida de autonomía, no queremos salir de casa si no es acompañado, no queremos viajar en avión, etc. Problemas de la conducta alimentaria, desaparición del apetito o el caso contrario, a tracones repetitivos por causa de la ansiedad. No existe una única causa a la hora de desarrollar la ansiedad. Numerosos estudios científicos se están encargando ahora mismo de investigar qué desencadena la ansiedad. A día de hoy, múltiples factores son los encargados de producirla, como por ejemplo, factores genéticos. La carga genética es muy importante a la hora de desencadenar la ansiedad. Factores ambientales, factores neurobiológicos, rasgos de personalidad, estilos de pensamiento, los recursos de afrontamiento, acontecimientos vividos como estresantes, situaciones complicadas de gestionar y aquí entraría el trabajo de los profesionales de la psicología para ayudarnos. El estado de salud actual y además las medicaciones que se toman a diario. No tenemos que esperar a encontrarnos realmente mal para actuar. Podemos ir introduciendo en nuestro día a día hábitos saludables que nos ayuden a mantener a raya los niveles de ansiedad. Como por ejemplo, escuchar nuestro cuerpo, darle las horas de sueño que necesita, cuidar nuestra alimentación, practicar cualquier tipo de deporte, pues bien sea yoga o andar 30 minutos al día, cada uno lo que más le guste y le parezca más adecuado. Fomentar los niveles de creatividad, ya que es un factor muy importante de neuroprotección para nuestro cerebro el mantenerlo activo y sorprendido. Como por ejemplo, pintar, escribir o asistir a charlas de temas que no conocemos, cosas que despierten en nosotros cierto interés. Además, darnos paseos por la naturaleza, bien sea caminatas por la playa, fortalecer el músculo de la atención, estar conectados con el momento presente, con el aquí y el ahora, desarrollar nuestra inteligencia emocional, organizarnos y priorizar las actividades, aprender a delegar, a decir no, esto es muy importante. Y sobre todo, tratarnos bien, como tratamos por ejemplo a nuestro mejor amigo, siendo amables con nosotros mismos, utilizar el humor y la actitud positiva hacia todo lo que nos rodea, y buscar el apoyo en nuestra red social, bien sea en nuestros familiares, en amigos, etc. Todo esto contribuirá en una prevención de la ansiedad. El primer paso para tratar la ansiedad es aprender a reconocerla e identificarla. Saber por qué nos surgen estos pensamientos negativos, en qué situaciones, cómo podemos llegar a dominarlos. Siempre el autoconocimiento es nuestro mejor aliado y a través de los profesionales de la psicología, ya que ellos nos darán unas herramientas para afrontar la ansiedad, como por ejemplo, técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas de afrontamiento, técnicas de relajación, respiración, mindfulness, a través de la psicología positiva, ya que nos va a ayudar a desarrollar nuestras fortalezas personales y esto incrementará nuestro nivel de bienestar emocional. Ya sabéis que para vencer nuestros miedos tenemos que reconocerlos primero. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que nos veamos muy pronto. Un saludo. ¡Gracias!